Malo para los nombres, pero malo, malo. Continuamos acá en Puerto Rico, Gana. Oye, tengo una información importante para el Welcome Party. Para participar hay que llamar e inscribirse sin costo alguno al 787-929-0847. 929-0847, Puerto Rico Gana junto a San Abra Events. Van a sortear un Welcome Party, así que inscríbete ahora mismo. Ahí va a estar King Arthur, también Alex DJ, 787-929-0847. Bueno, y gracias también a Casino Metro, hay unas taquillas aquí de Rubén Blades. ¿Quién quiere ir para Rubén Blades? Mira, es bien fácil participar ahora mismo y ganártela. Mira, yo tengo aquí unos trabalenguas. El de Pepe Peca me gusta mucho. Míralo ahí, míralo ahí. Este. Cúralo ahí para que lo vean. Mira, Pepe Peca. Vas a coger aire y tienes que leerlo completo, correcto, sin respirar. ¿Está bien? Y te llevas estos dos boletos para que se vayan o te vayas solo, no sé, como tú quieras. Déjame subirme aquí, espérate. ¿Puedo? Perdónenme. Estamos ready. El de Pepe Peca. ¿Estás ready? Me avisa. Coge aire. Coge aire. Zumba. Pepe Peca pica. ¡Ah! Bendito. Otra vez, otra vez, para que de bendito. Pepe Peca pica papas con un pico. Y por ahí para abajo sigue. Dale. Tres, dos, uno. Pepe Peca pica papas con un pico. Con un pico pica papas. Pepe Paca. Sí, Pepe. ¡No! ¡Paca de qué! ¡Pecas! ¡Son pecas! Bendito, vamos a darle a dos taquillas. ¡Ah! ¡Me dijeron que sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No! Tatín, ya son las ocho. Vamos a abrirla, vamos a abrirla. Vamos a abrir la carta. Ya son las ocho. Estoy ansioso. Déjame ver que aquí nos van a renovar el contrato por diez años más. ¿A ti? A todos nosotros, a todos nosotros. De verdad, a todos nosotros. ¿Qué dice ahí? Dice ahí. Cualquier cosa relacionada a su pago, puedes comunicarte con el señor Alex DJ. Con cariño, Alex. ¿No te han pagado? No, me han pagado. Y pobre Alex, que está en la casa. Con un brazo. ¿Qué le duele? Yo le voy a cobrar eso. Vamos a hacer algo, Tatín. Vamos. Tatín, Natalia está aquí conmigo. Va a tirar la chancleta. Si cae arriba, los mil pesos son tuyos. ¿Está bien? ¡Oh! ¡Nena, pégala, nena, pégala, 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 pégala. Ah, ¿tú crees? Bueno, que mitad y mitad. Ok, gente, en la fila. Miren lo que va a hacer Natalia en este momento. Si cae la chacleta encima, ustedes se pueden llevar esos mil dólares. Vamos a ver, dale ahí la prueba. Vamos a ver. Vamos a ver. Que caiga encima. Y que se... Ay, bendito, mamá. Natalia, te quedaste corta. Tatín, Tatín, mijo, te quedaste sin cobrar. Bueno, vamos para acá. Saludos, Francesca, ¿cómo usted está? Bien, gracias a Dios. Bueno, aquí hay mil dólares ahora mismo y pueden ser suyos. Tatín, no puede hacer trampa, papá. No puede hacer trampa. No puede hacer trampa. ¿Qué pasa, Aitor? Bueno, vamos a tirar a Francesca para que tengas oportunidad. Tatín, dame un break para que tire a Francesca. Tira. Si cae encima y se queda, te llevas mil dólares ahora mismo. Zúmbala, zúmbala, zúmbala. Venga para acá. ¿Con quién está aquí con nosotros? ¿Cuál es su nombre? Gregoria Tiburcio Cruz. Gregoria. Mil dólares le va a dar chance de hacerse más cosas de esas en el pelo. ¿Está bien? Así que tire esa chancleta que hay mil dólares en este momento. Que caiga arriba y que se quede. Hay oportunidad. Cuando usted quiera. Tres, dos, uno. Zúmbala. Esto está malo. Venga, próxima. Olga. Olga, tú tienes la oportunidad. Olga. Yo te recomiendo como un frisbee. Como un frisbee. Te dicen. No, como tú quieras, Olga. Como tú quieras. Pero que caiga encima. ¡Que caiga encima! Oye, iba directo, Olga. Iba directo. Venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Mire, que usted tiene un cierre de casa, ¿verdad? O algo así. Parecido. Parecido. Algo parecido. Y necesita los mil dólares. Ok. Que caiga arriba. Que se quede ahí. Que se quede arriba. Con el favor de Dios. Vamos. Con el favor de Dios. El favor de Dios estaba. Lo que pasa es que no cayó encima. Pero está bien. Venga para acá. Tira ahí. Tira ahí. Tengo, tengo Brave, ¿verdad? Están mejorando. Tiene que caer encima. Hay mil dólares. Zumba. Tírala. ¡Ay! Oye. Qué cerca estuvo. Vamos. Zúmbala. Zúmbala sin miedo. Que caiga encima. Son mil dólares. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! Oye, están llegando. Están llegando. Vamos. Tírala ahí. Tírala ahí. Tírala que son mil dólares. Son mil dólares. No, bendito. Le ibas a dar. Vamos rápido. El último. Bueno, lo próximo es el salón. Pero vamos a tirar la última. Nos quedamos en el Instagram. Vamos. Tírala rápido. Tírala rápido. Tírala. Nos vemos. ¡Ah! Falló. Nos vemos el miércoles. El carro. Hay dinero. Tírala rápido. Tírala rápido. Tírala rápido. Tírala rápido. Tírala rápido. ¡Gracias!